¡Ay, qué amargura siente mi vida! 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 Estoy cansado y quiero descansar Yo a Dios le pido que me dé la muerte Y tú no puedes ser para mí Para que vivo yo con mi suerte Para que vivo quiero morir ¡Ay, qué amargura siente mi vida! ¡Ay, qué amargura siente mi vida!